5, 4, 3, 2, 1, ya, 7, 6 izquierda y 6 derecha, 70, 6 izquierda, 50, tiro, 3 derecha en grava, y 4 izquierda, para 4 derecha, y 6 izquierda, 30, larga, 4 derecha, 50, 4 izquierda, para loma, 30, ojo, 3 izquierda, se cierra por loma, árbol es fuera, y 6 izquierda, 6 derecha por salto, larga, 5 derecha, se cierra, no cortes árbol fuera, para loma, 30, ojo, 4 derecha, no cortes árbol es fuera, y 6 izquierda, se abre larga, 30, larga, 4 derecha, se abre por loma, 70, 6 izquierda por loma, 50, baches para salto, grande, 30, 6 izquierda, y ojo, recta, loma, y 5 derecha, para 5 izquierda, salto grande por interior, 50, loma, y 6 derecha, 30, 4 izquierda, por loma, se abre, para 6 derecha, y ojo, larga, 5 derecha, árbol es fuera, y salto, 30, 6 izquierda, para ojo, 4 izquierda, loma, por interior, árbol es fuera, y 6 derecha, por loma, y larga, 5 izquierda, 50, larga, 6 derecha, por loma, y baches, 50, 6 izquierda, para 5 izquierda, se cierra, y 6 derecha, 50, 5 izquierda, por salto para ojo, y 6 derecha, por loma, 30, salto en albifrán, y 6 izquierda, para mantener izquierda, y 6 derecha, por cruces, 50, 6 derecha, y larga, 4 izquierda, por loma, grava, árbol es fuera, para recta, loma, mantén izquierda, y larga, 4 izquierda, para 6 izquierda, no cortes, para ojo, larga, 4 derecha, se cierra, y se estrecha, pierda es fuera, 100, se estrecha, ojo, 3 derecha, se estrecha, y larga, 5 izquierda, se abre, por loma, 30, 6 derecha, por loma, no cortes, 10, larga, 5 derecha, para ojo, 50, 6 izquierda, por loma, para ojo, puente, centro, para 6 izquierda, y 6 izquierda, por loma, y 5 derecha, por loma, 50, larga, 5 izquierda, por loma, para 6 derecha, para 6 loma, en centro, y cuidado, puente, estrecho, para 4 derecha, para salto, grande, y 5 derecha, para un salto, por puente, en centro, 50, 5 derecha, y 6 izquierda, para larga, 6 derecha, 120, ojo, 6 izquierda, por loma, para larga, 4 derecha, 120, 5 derecha, por loma, para 6 izquierda, 30, 6 izquierda, loma, por interior, y larga, 6 derecha, 30, ojo, larga, 5 izquierda, se tierra, árboles, fuera, y ojo, 4 derecha, se tierra, por loma, árboles, fuera, 100, 6 derecha, 50, ojo, 5 izquierda, por loma, se estrecha, y larga, 4 derecha, se tierra, 50, muy larga, 6 izquierda, se tierra, por meta, 50, parado, por la edad, ojo, ojo, bel så, ojo, 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 ojo ¡Gracias!